Hola gente, bienvenidos a todos a Rosana Tutorials. De corazón espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo un tutorial de cómo pueden elaborar jabones con manteca de vaca. La manteca de vaca es lo mismo que la grasa o el sebo de la vaca. Este ingrediente es rico en vitamina A, D y K. Sirve para fortalecer, nutrir, reparar y proteger la piel de todo nuestro cuerpo gracias a la cantidad de grasas saturadas que contiene. Este jabón puede ser usado en personas con piel muy sensible y los va a ayudar a poco a poco mejorar la condición de piel. En la descripción del video les voy a dejar la receta por escrito y también donde conseguir los ingredientes. No olvides de regalarme un me gusta, suscribirte, comentar y compartir mi video. Desde ya, muchísimas gracias. Lo primero que debemos hacer es pesar y derretir la grasa. Como ven, yo la tengo envasada en unos bollones de vidrio. Te cuento que lo que hice es que me fui a la carnicería, compré la grasa, luego la corté en trocitos pequeños y la derretí yo misma. De esta manera, la grasa me cuesta a un precio mucho menor. Si tú crees que derretir tu grasa es algo muy laborioso y prefieres comprarla en el supermercado, ya lista para usar, hazlo. Pero de esta manera te vas a ahorrar unos cuantos pesitos, ¿ok? Ahora, si quieres derretir tú mismo tu grasa pero no sabes cómo hacerlo, déjame un comentario debajo de este video que con mucho gusto voy a hacer un video cortito para mostrarles cómo pueden obtener su grasa animal desde cero. Necesito 700 gramos. Ahora la voy a poner en un sartén. Aquí en el fondo del sartén puse una toallita y esto es para que el envase que tiene la manteca no se empiece a mover cuando empiece a hervir. Y le voy a poner agua. La grasa se derrite bastante fácil. La voy a llevar a la estufa y en un ratito regreso. Ahora voy a pesar mi aceite esencial. Yo voy a usar aceite esencial de tangerina. Si tú no quieres trabajar con un aceite cítrico por miedo a que te manche la piel o porque posible eres sensible a este aceite, puedes usar cualquier otro aceite esencial, el de tu preferencia, lavanda, árbol de té, el que quieras. Si te recomiendo que uses un aceite esencial porque la grasa tiene un olorcito bastante peculiar y con el aceite esencial no solamente vamos a obtener propiedades, sino también que vamos a cubrir el olor. Necesito 21 gramos. Yo en realidad no voy a usar esa cantidad. Voy a poner una cucharada y media más o menos. Ahí está bien, es más que suficiente para esta receta. Como estoy usando aceite esencial no necesito la cantidad exacta. Puedo usar un poquito menos. Voy a ponerlo a un lado y lo estoy pasando ahora para no olvidarme. Para formar mi lejía necesito 245 gramos de agua destilada. 95 gramos de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es más bien conocido como sosa cáustica o soda cáustica. También lo conocen como lejía. Mucha gente me pregunta si pueden usar la lejía que consiguen de consistencia líquida para hacer los jabones. Lamentablemente no. Esa lejía es para destapar caños, también sirve para limpiar, pero no te va a servir para elaborar jabones en barra. Para hacer tus jaboncitos necesitas comprar este producto. Tiene una apariencia como si fuese sal o azúcar. Necesito, como te comenté, 95 gramos. Es muy importante que te pongas unos guantes porque la sosa cáustica es un producto corrosivo. Y si se nos derrama nos va a quemar la piel. Pero si usamos unos guantes para manejarla, también nos ponemos unos anteojos para evitar salpicaduras. Y un tapabocas no corremos ningún riesgo y podemos trabajar tranquilos. Sin retirarme mis medidas de seguridad, voy a incorporar la sosa cáustica al agua, nunca al revés. Quiero que observes que el agua tiene un color como blanco. Esto es una reacción química. También es importante que esta agua esté muy caliente. Le voy a tomar la temperatura. 84 grados centígrados. La voy a dejar, perdón, a un lado hasta que su temperatura baje un poquito y poder unirla con la grasa. Tengo la grasa y la lejía a unas temperaturas más o menos aproximadas. Esto es importante para poder cumplir el proceso de saponificación sin problemas. Te voy a mostrar. Mi grasa está a 50 grados centígrados o 123 grados Fahrenheit. La lejía también está a 50 o 123. No tienen por qué estar las dos exactamente a la misma temperatura. Una puede estar a 50, la otra a 55, 58. De esa manera no vas a tener ningún problema. También es importante que antes de agregar la lejía, te asegures de que ya tienes el molde listo para poder verter el jabón. Porque como estamos trabajando en un proceso frío, todo ocurre muy rápido. Voy a verter con mucho cuidado la lejía en la grasa. ¿Ok? Pongo esto a un lado. Y con mi batidora de mano voy a batir hasta alcanzar la traza. Aprende la 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 ¡Aprende hay! Sí. Chau. Antes de que el jabón espese voy a agregar el aceite esencial y voy a batir otro poquito más. Después de batir por más o menos unos tres minutos alcancé la traza. Si tú nunca hiciste jabones aponificados y no tienes idea de lo que es alcanzar la traza o cómo darte cuenta, te cuento que alcanzar la traza es cuando tu jabón empieza a espesar. Si observas tiene una consistencia como si fuese una crema y si tratas de hacer un pliegue encima del jabón este pliegue se queda suspendido en la parte superior. Eso es alcanzar la traza. Ok, como te comenté para este momento ya debemos de tener el molde a mano. Si tú quieres una traza más espesa puedes batir un poquito más. Yo no lo encuentro necesario porque cuando en ocasiones alcanzamos una traza muy espesa cuesta mucho poder verter el jabón al molde. Ok, para mí está más que suficiente esta traza para poder manejar bien el jabón. Aquí tengo mi molde. Voy a verter. Voy a tratar de retirar toda la cantidad de jabón que pueda del recipiente para aprovecharlo. Por eso es bueno que uses una espátula también para trabajar. Ok, debo tapar este molde por más o menos unas 24 horas para que el jabón pueda ponerse firme para poder desmoldarlo y cortarlo. Yo tengo una tapita y ahí voy a dejar mi jabón tranquilo por unas 24 horas más o menos. 24 horas más tarde vamos a desmoldar a ver qué tal quedó. Tiene muy buena pinta. Vamos a retirar todo esto del camino. Y cortamos para ver qué tal. Mira qué bonito. En total obtuve seis barras de jabón, pero también es verdad que mucho depende del molde que usaste y del tamaño que cortaste cada barra. Muy importante, los vamos a dejar curar por más o menos cuatro semanas en un área de la casa donde les dé bastante aire. De esta forma el agua que está en el interior del jabón se va a poder evaporar sin problemas y el jabón va a ir ganando dureza y también las propiedades del jabón van a ser mucho mayores a medida que va pasando el tiempo. Ok, también quiero comentarles que estos jabones que están hechos con sebo animal no se enrancian fácilmente gracias a la cantidad de grasas saturadas que contiene la manteca de vaca. Ok, te van a durar muchos años. En ocasiones cuando usamos aceites vegetales para elaborar jabones saponificados el jabón se enrancia fácilmente, pero con este producto no vas a tener ningún inconveniente. ¿Ok? Gente, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por la compañía. Nos vemos en la próxima si Dios lo quiere. Mil bendiciones para todos. ¡Chau!